No me venga a insultarme la prensa peruana diciendo que soy terrorista o comunista, mucha menos maista, yo no soy eso, yo soy independiente. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Selma Hilario, soy de Apurima. Es una corrupta que le meten a la cárcel, es mala, cruel. Es una... que la comunidad internacional meten a la cárcel a la señora por habernos maltratado. A mi prima le han hecho esterilización forzada en los años 90. ¿Y eso quién dice? No dicen nada, señorita, por favor, al mundo que llegue esto. Yo con mi esfuerzo me he educado, a mí nadie me ha dado ni un centavo. Yo aquí estoy porque no ocurre el fraude, señorita. Son corruptos, la élite no quiere dejar el poder. 30 años, muchos de mis familiares han muerto con la COVID porque no había oxígeno. Y ahora me dicen que no estaba en el gobierno. ¿Qué ha hecho con los 73 congresistas que tenía? ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Es una mentirosa. Keika Fujimori es una mentirosa.